Bueno, yo con esto ya casi se me está acabando la correa y el repertorio, pero os voy a leer una bonita cosa. Lo de bonita es irónico, ya comprenderéis a estas alturas del incomodísimo concierto. Y se llama Échame un capote de Truman. Convertido en su belleza. Échame un capote Truman. Llamé al espíritu de Truman Capote para hacerle una consulta. Una columna de humo hizo su aparición. Y tras ella la figura del escritor, desdibujada y expectante. La conversación que tuvimos fue como sigue. Pregunta. Échame un capote Truman que viene mi novia a verme. No lo digo en sentido literal, entendámonos. Si me alcanzas un capote justo a tiempo de recibirla con unas garbosas verónicas, ella podría pensar que le he puesto los cuernos otra vez y no sé cómo decírselo. O que se me han cruzado varios cables de la cabeza. No, querido Truman, se trata no de alejar o incluso imposibilitar, sino de propiciar el concepto coito. La jodía andabaya. El fornicio, ese gran desconocido. Desarrollando un poco la cuestión, ésta se podría formular de la siguiente manera. Échame un capote Truman que viene mi novia a verme. Tengo a mi alcance 10 tipos de sustancias psicoactivas y no sé de qué ponerme. Respuesta de Truman. Correcto, abordemos la cuestión. Soy todo oídos. Una de las situaciones a las que habré de enfrentarme en este tan heroico lance es la vocalización inteligible de conceptos y es de saber que mi novia, como la mayoría de las mujeres de las que tengo noticia, domina esta especialidad. Habré de emitir una cantidad ingente de sílabas para hacerme entender, o mejor dicho, para distraer su atención mientras averiguo rápidamente los infinitos matices del estado de ánimo e intenciones con que ella se presenta. Semiocultos todos ellos a su vez en un aluvión de palabras que martillearán mi cabeza sin descanso durante unos primeros 10 minutos tras los cuales con toda probabilidad quedaré tan noqueado que comenzaré a preguntarme hasta cómo me llamo. Probablemente, dijo Truman, una pequeña cantidad de cannabis ayude a relajarte durante este primer envite que buena falta te hace, si bien no deberías exceder cierta dosis cuyo cálculo por otro lado dependerá a de tu grado de tolerancia a esta sustancia y b de la potencia de la mandanga. Ante la inminencia de una posible inhalación de cannabis es muy importante que fijes a fuego en tu memoria el nombre de ella. Podrías llegar, como dices, al punto crítico en que no recuerdes ni tu nombre, pero si olvidas el suyo la operación quedará abortada. Y si lo llegas a sustituir accidentalmente por otro nombre femenino, masculino o de mascota, alcanzaríamos un punto sin retorno. Hay que cuidar todos los detalles. Para evitar males mayores, sugiero el uso de una coquilla. Se llama Marta, creo. Tomo nota y voy liando. Creo que optaré por un poquito de verde y otro poquito de marrón mezclados e iré dando caladas sueltas cada 40 segundos. Se acerca el momento, Truman. No sé si el medio gramo de coca teóricamente bastante pura que tengo en el cajón de la cómoda podría servir de cierta ayuda a la hora de comunicarme con un lenguaje fluido. En este sentido, habremos de estudiar también una serie de parámetros. Efectivamente, puede ser conveniente que sueltes un poquito la lengua, comete una anfeta, prepara una loncha pequeña e iremos subiendo la dosis poquito a poco. Esto te permitirá solapar los efectos depresivos del alcohol. Ponte una copa. Mírate luego al espejo y comprueba con regularidad si tu mandíbula está en su sitio o ha ido adquiriendo vida propia. En tal caso, deberemos contrarrestar. Ve preparando medio gramo de setas alucinógenas. De acuerdo, ya está todo en curso. No te ofrezco nada porque veo que estás de servicio y además eres una especie de figura fantasmagórica de cuya realidad yo mismo dudo. Por cierto, una pregunta. ¿No se podría haber mermada mi potencia sexual que si todo sale bien necesitaré en plena forma, víctima de la acumulación de tantas cosas ricas? A lo mejor deberíamos plantearnos una pastilla de Viagra. Mi pequeño saltamontes, hay cosas que no se preguntan. Sí, ponme un Jack Daniels. Y por supuesto debes ir ingiriendo esa pastilla sin dudarlo. ¿De cuánto tiempo disponemos aún? He observado que la casa está sin ventilar. Está recién levantado y vas en gallumbos. Tu olor corporal no es el adecuado en estas circunstancias. Dúchate con lejía y un estropajo de luz de fregar. Abre todas las ventanas. Has desayunado. Son las nueve y media de la noche. Ahora mismo me pongo con todo ello, Truman. Por eso me gustan tanto estas apariciones. Me hacen darme cuenta de ciertos detalles que bien seguro van a multiplicar mi atractivo natural a poco que atienda con cuidado tus instrucciones. Mientras me ducho pensaré en el ansiado coito. Imaginaré posturas y diferentes puertas de entrada. Me estoy excitando, Truman. Me acuerdo de Toby, aquel perro que tuve. Por cierto, me preguntas por la hora de llegada, pero la octava calada del porro acaba de desenchufar la parte de mi psique habitualmente reservada para la acumulación de este tipo de datos. Un momento. Ahora me acuerdo. Ella llegará a las nueve de la noche. A las nueve de la noche. Caramba, creo que es esa de ahí detrás, Truman. Gracias, Truman. Adiós, adiós. Hola, esta... Toby, cariño. ¿Qué tal lo has oído todo, no? ¿Quieres unas setas? En fin. Que os digo que no se sabe cuándo acaban. Podría haber acabado en cualquier otro lado, ¿verdad? Pues eso. Es que eres un tío muy despistado. Ya, pero mis personajes más. Entonces, con eso me quito de hostias.